Son ocho internos del Centro de Rehabilitación Social de Turi. Intentaron jugarse a las tres y media de la mañana de este lunes del centro penitenciario. Han sido capturados los ciudadanos. En este momento van a ser trasladados en el bus prácticamente a las declaraciones de la Fiscalía. Extrañamente los internos pasaron los primeros filtros. En conjunto caminaron hacia la salida de los pabellones, en donde rompieron los barrotes de seguridad. Van a volverse a soldar todos los barrotes que han sido dañados, han sido destruidos, algunas puertas que han sido destruidas también, e inmediatamente reforzar con un tema de seguridad. Una vez fuera de los pabellones subieron por los muros utilizando sábanas. Cuando llegaron al patio de visitas fueron capturados por agentes de la Policía Nacional. En la parte cercana ya al estacionamiento de visitas. Por ahora se desconoce si hubo la alerta de los controladores de las cámaras. Cargamos nosotros como Centro de Regional Sur, ya eso de planta central, para posiblemente el traslado de los ciudadanos a otros centros regionales. Por ahora los internos deben responder a un nuevo proceso judicial por intento de fuga.